Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la calle 26 en Bogotá. Porque a esta ciudad que amamos, pero a veces, como se dice coloquialmente, nos saca la piedra, dedicaremos un espacio para hablar de la creciente inconformidad de sus habitantes. Las últimas encuestas así lo revelan. ¿Qué no te gusta de Bogotá? Creo que en este momento hay dos cosas importantes, la movilidad y la seguridad. El tráfico es terrible y no hay transporte público como, digamos, útil. El tema de la inseguridad es muy, muy, muy malo. No importa en qué sector estemos, siempre la inseguridad está presente. Desde 1998, la firma Ipsos Napoleón Franco realiza informes para el programa Bogotá Cómo Vamos respecto a la opinión de los capitalinos sobre la ciudad. La gobernabilidad es uno de los factores más importantes en Bogotá. La firma Gallup, por su parte, registra el mayor índice de descontento de los últimos 20 años, con el 76% de los capitalinos que cree que en Bogotá las cosas están empeorando. Los interminables trancones. El mal estado de las vías. La inseguridad. Y la suciedad de las calles. Son algunos de los males que más aquejan a los residentes de la capital colombiana. Pero con el Centro Nacional de Consultoría quisimos saber qué es lo que más les afecta. Así que les preguntamos, de estos factores, ¿cuál es el que más contribuye al pesimismo sobre Bogotá? Entre la inseguridad y el mal gobierno, se quedan con el 80% de la inconformidad, siendo la inseguridad la más alta con el 44%, y el mal gobierno tiene el 36%. Para quienes pensaban que el tránsito era de los peores, solo el 10,7% de los encuestados lo registró, seguido por el desaseo con el 5,3% y finalizando con los huecos en las vías con el 4%.